Hola que tal, bienvenidos a capitalemprendedor.com me encuentro aquí en mi oficina mucha gente me pregunta que como le hago para grabar mis videos y como los grabo y si tengo un estudio y todo lo demás les quiero explicar como he armado mi estudio de grabación dentro de mi oficina y verán como normalmente están los settings de mi de mi grabación, pero bueno voy a voltear la cámara para poderles enseñar y se iré platicando que hay en cada lugar entonces empezamos obviamente aquí con mi pantalla verde y si tú estás viendo desde aquí, pues nada más me ves ahí parado y es mi pantalla verde pero lo interesante es esto, tengo estos rollos aquí arriba, tengo negro, verde y blanco, y obviamente jalo como si fuera una cortina y voy bajando digamos el color que sea necesario y así voy grabando con los fondos diferentes obviamente con fondo negro puedes cambiar lo que tú quieras tienes aquí un póster de Babson que me gusta mucho, que habla de las que es ser emprendedor y ahí hay un code mío con gente que yo respeto y admiro mucho y luego tengo aquí mi oficina que es donde realmente trabajo estoy un poquito tirado de mi escritorio pero aquí está mi operación se ven con mi vista hacia afuera ahí normalmente va mi computadora en ese stand pero ahorita mi computadora está aquí estoy ahí grabando voy viendo mis láminas se fijan atrás está mi cámara de hecho la voy a prender para que vean como se ve cuando yo estoy parado aquí estoy parado y estoy viendo exactamente como se ve mi persona en la cámara y exactamente le llamo le hablo a la cámara directo obviamente aquí ven mis luces mi librero este librero casi nunca sale en las fotos el que grabo esta luz ahorita está apagada y luego es el que realmente grabo normalmente la cámara la pongo desde mi escritorio y tomo así a este librero y luego lo más importante para que se pueda ver bien son estas luces hay que poner estas luces directo al digamos a la parte de atrás al color verde para que no se vean sombras porque si no yo me paro se ven sombras y se vería muy mal atrás entonces tengo cuatro lámparas ya podrán ver estas dos y luego esta de aquí y luego esta de acá que están atrás de mí alumbrando directamente al fondo verde para cuando tenga yo luces por enfrente no se reflejen sombras atrás y por lo tanto se pueda ver bien entonces cuando yo me paro que aquí está mi marca ahí pueden ver mi marca yo aquí me paro y entonces estoy parado aquí tengo un par de luces una blanca aquí y otra acá las cuales me reflejan la luz a mí enfrente pueden ver perfectamente aquí en la cámara como se ve reflejado donde estoy yo en mi computadora obviamente la tengo aquí la voy avanzando con un clicker y lo que voy viendo en la computadora lo que voy hablando y luego Yamil en Argentina hace las ediciones de los videos y obviamente hace que se vean muy bonitos los videos que hago en mi blog tradicionales los edita Mayra en Querétaro y luego los videos de los cursos los edita Yamil en Argentina y ahí pongo mis post-its con mis comentarios asegurar vocalizar hablar un poco más tranquilo ese tipo de cosas y luego regresamos otra vez ahí está mi impresora tengo un par de teléfonos IP de México y luego regresamos igual aquí al formato ok entonces así es como se ve tú ves verde obviamente cuando Yamil edita desde Argentina puede cambiar cosa atrás y todo lo demás tú obviamente no ves verde en los cursos pero el verde es lo que permite a las cámaras de video a la edición poder poner lo que sea atrás y poder cambiar los fondos sencillamente y yo siempre grabo en el mismo lugar y para que no sea aburrido Yamil cuando hace las grabaciones los mueve del lugar y va poniendo escrituras y láminas y todo para que le dé dinamismo a la edición del video y por lo tanto no sea aburrido pero bueno así es como grabo los videos esta cámara que tengo aquí es una cámara flip que es la que traigo conmigo todos los días y luego como último vamos a ver esta cámara la que ven aquí es una cámara Canon digital que lo padre de esta es que graba como verán aquí graba con tarjetas SD Card y por lo tanto la SD Card inmediatamente la puedo sacar de aquí y la pongo aquí en mi computadora la subo a Dropbox e inmediatamente la mando a Argentina o a México para la edición entonces bueno así es como se hacen los videos de CapitalEmprendedor.com y el curso de los hábitos de Rockefeller luces esa la tengo ahorita apagada porque me está haciendo demasiada sombra un par de reflectores importantes adelante y luego tienes los dos de aquí atrás digamos que están a la misma altura que yo haciendo luz atrás con tal de notar de sombra y obviamente los tres rollos allá atrás bueno muchísimas gracias vamos a regresar como normalmente se ve en los videos con mis libros atrás muchísimas gracias por seguir viendo los videos y espero que te sirvan para crecer tu empresa y a ti mismo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.